Bienvenidos a Casa de América. Es un placer estar con todos ustedes hoy aquí para tratar un tema interesante y sobre todo tratarlo entre personas tan expertas sobre el mismo como son los presentes hoy. Aparte de una bienvenida a todo nuestro público por tener esta disponibilidad de estar presente y este interés, querría dar una calurosa bienvenida a nuestros ponentes de hoy, el señor Ángel Calero Carretero de la Federación Extremadura Histórica y el señor César Chaparro Gómez de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste. Además, me gustaría mencionar algunos de los asistentes destacados de esta sesión, como el señor José Antonio Mendoza, director del Instituto de México y Eloy Barajas, coordinador de Humanidades de dicho Instituto de la Embajada de México en España, Antonio Parral Carmona, señor alcalde de Medellín, Consuelo Soriano, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Trujillo, Juan Carlos Moreno Piñero, director gerente de la Fundación Academia de Yuste, Tomás García Muñoz, presidente de la Asociación Histórica Metellinense, Hernando Orellana Pizarro, presidente de la Fundación Obra Pía de los Pizarro, con quien mantenemos una estrecha colaboración. Es un honor compartir la presentación de actividades en torno a la figura de Hernán Cortés, con motivo del quinto centenario de su llegada a México. En esta mañana tendremos la presentación por parte de nuestros ponentes. La Federación Extremadura Histórica y la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste han organizado el Congreso Internacional Hernán Cortés en el siglo XXI, los días 4, 5 y 6 de abril, que se celebrará en las ciudades de Medellín y Trujillo. Sobre ello abundarán nuestros ponentes en unos minutos. Pero ahora, si me permiten, les haré un breve resumen del ciclo que Casa de América también iniciará aquí, como complemento y como colaboración. Este ciclo que organizamos en Casa de América está a cargo de expertos académicos y pertenece o se encuadra en nuestra programación permanente de historia. Las conferencias se celebrarán entre enero y junio, siendo mañana la primera de ellas. La entrada es libre y todas ellas tendrán lugar a las 7 de la tarde para facilitar la asistencia de todos los interesados. Por supuesto, están todos ustedes gentilmente invitados. La relación… Disculpe, las conferencias tendrán lugar aquí a las 7 de la tarde y se desarrollarán de enero a junio. La siguiente será el 14 de febrero, efectivamente, sí. Si tienen la paciencia de escucharme un segundo… Disculpe, como lo he entendido, es que soy muy maldita. No, no se preocupe, no se preocupe. Estamos, como además tenemos la oportunidad de estar aquí entre expertos, ustedes y en familia, pues tenemos toda la flexibilidad del mundo. Ahora, muy brevemente, les diré cuándo son las conferencias, por si quieren tomar nota o tienen interés especial en alguna de ellas. La primera, como les comento, es el 17 de enero, es decir, mañana. Se titula Entre dos océanos, noticias e imágenes en la geografía del nuevo mundo. Y contaremos con José María García Redondo como ponente, investigador del proyecto HAGO de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. La siguiente sesión tendrá lugar el 14 de febrero. Se titula La ciencia española renacentista y la nueva España. El ponente será Miguel Ángel Puig Samper, profesor de investigación del Instituto de Historia CSIC. La tercera de ellas tendrá lugar el 7 de marzo. Se titula La conquista de México. Dos mundos, dos modos de conocimiento. El ponente será el señor Jesús Bustamante García, científico titular del Instituto de Historia del CSIC. El 28 de marzo será la cuarta sesión, titulada Cortés y el tiempo histórico de nuestra era. El ponente en esa ocasión será Juan Ortiz Escamilla, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas Sociales de la Universidad Veracruzana. El 11 de abril, la ponencia se titulará La familia de Cortés en México. Y la ponente será la señora María del Carmen Martínez Martínez, profesora titular de Historia de América de la Universidad de Valladolid. El 16 de mayo, ya acercándonos al final de las ponencias, tendrá lugar la titulada Los privilegios de los otros. Los escudos de armas en la nobleza indígena por su participación en la conquista. La ponente es la señora María Castañeda de la Paz, es investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas UNAM. Y la última de ellas se celebrará el día 6 de junio, Lo cortés no quita lo valiente, la imagen del conquistador en la España contemporánea. Nuestro ponente en esa ocasión será el señor Salvador Bernabéu Albert, investigador científico de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos CSIC. Sin más dilación, doy la palabra a los ponentes con los que contamos hoy. En primer lugar, hará una ponencia con carácter más general para hablar de su ciclo, de su Congreso Internacional. Al señor César Chaparro Gómez y a continuación será el señor Ángel Calero el que entrará en asuntos más específicos. Al final de la ponencia, si desean hacer alguna pregunta sobre el contenido de la misma, estarán encantados de serles útil y de explicarles lo que necesiten. Muchísimas gracias y bienvenidos de nuevo. Gracias. Buenos días, muchas gracias, autoridades. Tengo que empezar mostrando nuestro agradecimiento a Casa de América y a sus responsables por la acogida tan hospitalaria que han tenido y darnos la ocasión de presentar el Congreso Internacional Hernán Cortés en el siglo XXI. Es la primera vez que nuestra Fundación Academia Europea Iberoamericana de Juste tiene presencia en Casa de América. Tengo que decirles que, con anterioridad, el Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica ha tenido una larga colaboración con Casa de América. Y, como la mayoría de ustedes saben, sobre todo los que provienen de Extremadura, nuestra Fundación es fruto de la fusión de dos instituciones que nacieron en el año 92, el Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica y la Fundación Academia Europea de Juste. Hace año y medio, aproximadamente, se produjo la fusión, una fusión que creemos necesaria y beneficiosa, por cuanto hoy en día el aspecto globalizador de las acciones requería que las acciones que iban desde Extremadura de cara a Europa también tuviesen una versión iberoamericana y viceversa. Y, de esa manera, también, prácticamente, se aprovechaban las sinergias de una y otra institución en unos momentos en los que, como bien sabemos, pues, faltan medios, tanto humanos como materiales, en todas nuestras instituciones. Nuestra Fundación tiene un programa amplio de actividades. Las más relevantes son la de la concesión del Premio Carlos V, como saben, en Juste. También tenemos unos cursos internacionales del Campus Juste, una serie de aulas euro-iberoamericanas dirigidas, sobre todo, a personal universitario, más luego todos los programas que hay de publicaciones, de extensión cultural, exposiciones, etcétera. Pues bien, dentro de ese marco también tenemos, ya desde el Centro de Estudios Extremeños anteriormente y ahora desde la Fundación, también un apartado, un ámbito en el que nos dedicamos a conmemorar y a recordar sucesos y personajes históricos que, más allá de que sean tratados con la nostalgia, a veces innecesaria, ¿verdad?, pero sí que es importante tratarlos desde un punto de vista contextualizado, tanto en su tiempo como en sus propias vidas. En ese sentido, les tengo que decir que hace tres años, por ejemplo, colaboramos en Cuba con Santiago de Cuba, precisamente en el centenario del nombramiento de Hernán Cortés como alcalde de Santiago de Cuba. Hace dos años también hicimos algunos homenajes en sus centenarios a Rubén Darío y al Inca Garcilaso, el año pasado mismo, al cronista Pedro Cieza de León, y que han tenido luego su continuación en unos libros que hemos publicado, una nueva colección entre dos mundos, Extremadura, perdón, Europa y a Iberoamérica desde Extremadura. Este año, al margen de este congreso, también tenemos programado unas jornadas sobre otros historiadores, perdón, otros conquistadores, evangelizadores, colonizadores, que sin el nombre de Hernán Cortés y de Pizarro, sin embargo, también contribuyeron desde Extremadura a la gesta, precisamente, de la evangelización y de la colonización de América. Por ejemplo, vamos a hacer una jornada en Trujillo sobre Ñuflo desde Chávez, vamos a hacer una emplasencia sobre Alonso Álvarez de Pineda, que fue el primero que dibujó la península de la Florida, en un excelente mapa, y también vamos a hacer en Mérida una jornada sobre Hernando de Bustamante, que acompañó a Magallanes, uno de los pocos que terminó el periplo y que era natural de Mérida. Es decir, procuramos que, teniendo en cuenta, pues, distintas conmemoraciones o distintos centenarios, pues, unir Extremadura y recordar a los extremeños, y no solo a los extremeños, ¿verdad?, que, además de, vuelvo a repetir, Hernán Cortés, Pizarro, etc., pues, hubo otra serie de personajes que contribuyeron también en esta gran acción. Bien. Y ya viniendo al Congreso Internacional, nosotros desde la Fundación, evidentemente, teníamos intención de hacer algo en este sentido, y en ese aspecto, bueno, pues, conectamos también con la Federación Extremadura Histórica, que es una federación cuyo presidente está aquí conmigo, que reúne a una serie de asociaciones que, desde distintos ámbitos de Extremadura, de sus pueblos y de sus comarcas, pues, están rastreando toda la historia de Extremadura y de España. Y, en ese sentido, pues, confluyeron esas dos iniciativas, ¿verdad?, y fruto de esa confluencia, pues, es el Congreso Internacional Hernán Cortés, en el siglo XXI, quinto centenario de la llegada de Cortés a México. Se celebrará, como tienen ustedes, los días 4, 5 y 6 de abril, los primeros días 4 y 5 se harán en Medellín, y el día 6 terminaremos con una jornada en Trujillo. Bueno, aparte del programa académico, estrictamente, que ya le pondrá ahora mi compañero, pues, habrá otra serie de actividades, como dos mesas redondas, uno sobre arte nuevo hispano y otro sobre el legado de Hernán Cortés. Habrá también un concierto, habrá una visita a Medellín y a Trujillo, es decir, que todo lo que los congresos de este tipo, pues, llevan consigo. Y yo ya, para terminar, les diré que nuestra intención, bueno, pues, es lo que he dicho anteriormente, no solo conmemorar nostálgicamente personajes históricos, sino también examinarlos y enjuiciarlos en su contexto y en su momento. Yo creo que, precisamente, con Hernán Cortés, Hernán Cortés es una de esas figuras en las que hay tantas, hay tanta división de opiniones, precisamente dependiendo de dónde esté uno, si a una parte del Atlántico a otra parte, si pertenece uno a una corriente ideológica o a otra, etcétera. Yo creo que conviene, ¿verdad?, adelantar siempre en unas jornadas de reflexión académica, sobre todo, pues, los pros y los contras de sus figuras y de sus acciones, para dejarlas en un justiprecio que creo necesario, sobre todo, para enjuiciar personajes y acciones históricas de hace tantísimo tiempo. Así que yo ya, nada más, salvo que ustedes, al final, pregunten alguna cuestión, tengo que decirles que la participación, la organización es de la Fundación Academia Europea de Mercado de Ayuste y de la Federación, Extremadura Histórica, pero que luego han intervenido, como pueden ustedes ver ahí, en lo que se les ha entregado, pues, los dos ayuntamientos, tanto el de Medellín como el de Trujillo, las dos diputaciones, la propia Junta de Extremadura, la obra Pía de los Pizarro y todo lo que nos viene, la ayuda inmejorable que nos viene de la Embajada de México y del Instituto de México. Por lo tanto, a todos ellos, pues, les agradezco, les agradecemos en nombre de la Fundación su participación en ello. Y termino, en nombre propio, en nombre del director gerente Juan Carlos Moreno y de todos los que trabajamos en esa Fundación, a invitarles a colaborar con nuestra Fundación. Nuestra Fundación es de índole pública, entonces estamos abiertos a que, tanto desde instituciones académicas como iniciativas personales, incluso para publicaciones, a recibir cuantas iniciativas nos presenten, estudiarlas y, en el caso positivo, pues, colaborar con ellas. Así que muchas gracias por su atención. Gracias. 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 No, esto no es, esto no es. Esto no es. Eso es lo que es. Buenos días. De nuevo, nuestro agradecimiento a, lógicamente, a la Casa por recibirnos y por permitirnos, bueno, pues, presentar nuestro Congreso aquí en Madrid. Casa América para nosotros es un referente, por la importancia que tiene y por la importancia que tendrá. En consecuencia, nos parecía el lugar idóneo para venir y para presentar nuestro Congreso. Bien, como presidente de la Federación Extremadura Histórica, a mí me gustaría simplemente darles una pincelada de qué es la federación y qué supone la federación en el ámbito de la comunidad autónoma de Extremadura. Bien, la federación surge hace unos siete, hace siete años. Tiene su sede en Garrovillas de Alconeta, una localidad cacereña, y es una, es una, una, una federación que agrupa, que engloba, pues, prácticamente unas treinta instituciones de Extremadura que se dedican a la organización de jornadas, se dedican a la publicación de estudios sobre Extremadura. Vimos que con tantos trabajos era necesario coordinar, coordinar nuestra actividad, vimos que era necesario optimizar recursos que siempre suelen ser complicados, y vimos que era necesario, pues, de esa manera, organizar alguna actividad conjunta. Y cada dos años, la federación organiza un congreso con carácter nacional, mínimamente con carácter nacional o con carácter internacional, como es el caso que nos ocupa. El primer congreso que organizamos fue sobre las órdenes, las órdenes militares, un volumen de casi ochocientas páginas, con el estudio de las órdenes militares centradas, básicamente, en Extremadura, pero con investigadores de, bueno, pues, de toda la geografía española, incluso la geografía, por la zona de Portugal. El segundo congreso se organizó para estudiar el siglo XIX y los primeros años del XX en Extremadura, en ese tránsito complejo del siglo XIX y lo que suponía y lo que supondría para Extremadura ese fenómeno de la pérdida de las colonias, etcétera, etcétera. Con esos dos congresos pretendíamos plantear un estudio de Extremadura, evidentemente, y ahora Cortés, Cortés en el 500 aniversario de su llegada a México. Nos parecía que era un hecho clave de nuestra historia reciente y nos parecía que era necesario estudiar una figura tan compleja, tan poliédrica, como es la figura de Hernán Cortés, que, bueno, pues, como decía nuestro director, un personaje con luces y sombras, con dientes y diretes, que desde el principio la Asociación Histórica de Medellín se planteó como una necesidad. Cuando se planteó, por parte de la Asociación Histórica Metellínense, pues, la federación automáticamente le pareció que era un momento importante para conocer, profundizar la figura de Cortés. ¿Por qué? Pues, porque es un personaje que tiene muchas facetas y todas esas facetas desembocan en un personaje realmente interesante que plantea muchas dudas y que necesitamos conocer en profundidad. Por eso, en los objetivos del Congreso que tienen ustedes ahí en el papelito que les hemos entregado, aparecen los objetivos del Congreso. siempre todo centrado en la figura de Cortés y el significado de la figura de Cortés hasta el siglo XXI. Nos parecía que no podíamos quedarnos solo en el aspecto histórico de los 500 años, sino ver qué trascendencia tiene esa figura de Cortés en el momento actual. Y también, y en ese sentido, era importante desde Extremadura analizar la figura de Cortés en ese mundo de la leyenda negra tan complejo, tan difícil, que en algunos casos hay mucha gente que se siente o pudiera sentirse avergonzado de figuras históricas como Cortés y que nosotros pretendemos reivindicar desde el momento en que para nosotros Cortés es un personaje de su tiempo. Si no es un personaje de su tiempo, es muy complejo que se pueda analizar en toda su dimensión la figura de Cortés. Por eso es por lo que todas las líneas temáticas del Congreso van en ese sentido. Hay cinco líneas temáticas que también las tienen, pero que me voy a permitir glosarlas un momento. El primero, evidentemente, es Medellín. Naturalmente que sí, Medellín. Medellín, capital del condado, que es un centro que evidentemente tiene todavía muchas cosas que ofrecer a la investigación histórica y que a medida que el tiempo pasa vamos viendo cómo la ciudad, el pueblo, la villa, va dando una serie de magníficos resultados. No voy a insistir en el tema del teatro. Todo el mundo sabe la importancia que ha tenido y tiene en la actualidad el Teatro Romano de Medellín, pero hay un castillo magnífico que está en proceso de excavación en la actualidad y que probablemente ofrecerá interesantes resultados y que probablemente permitirán musealizar de alguna manera el castillo y convertirlo en un atractivo más para la ciudad. Siempre hablamos de Medellín antes, o Medellín y Cortés, evidentemente antes de la conquista. Conocer la figura de Cortés, para lo que hay algunos ponentes que han trabajado sobre ese tema. Bueno, naturalmente el segundo tema es la conquista del ímpete mexica, no podría ser de otra manera. El tercero, la conquista de México desde la perspectiva mexicana. Es decir, ¿qué dice el mexicano? ¿Qué dicen los mexicanos del proceso, del proceso de la conquista? Evidentemente, pueden surgir diatribas y pueden surgir diatribas lógicas. Por tanto, nos conviene, creo que es interesante, que pongamos sobre la mesa, desde el punto de vista científico, las dicotomías que se plantean en este caso entre los mexicanos y los españoles que llegaron. Naturalmente, Hernán Cortés después de la conquista. La figura de Hernán Cortés, una figura tan poliédrica, como antes decía, que tiene una serie de elementos que necesitan ser estudiados y necesitan profundizarse en ellos para entender su dimensión antes, durante y después de la conquista. Y por último, la quinta línea argumental temática es la proyección de Cortés en el siglo XXI. Entendemos que hay un legado de los conquistadores, un legado muy importante de los conquistadores, en el que en Extremadura no podemos sentirnos en absoluto preocupados. Cada personaje histórico se entiende en su contexto. Y nos parecía que debíamos analizar la figura de Cortés pensando en el siglo XXI. Bueno, porque hay que entender las figuras de los grandes personajes en su contexto, pero saber qué trascendencia tienen en el momento actual. Bien, en cuanto a los ponentes, simplemente la lista la tienen ustedes ahí, pero me gustaría glosarles las figuras de los ponentes, no tanto por lo que suponen, sino básicamente por lo que van a aportar. Conocen seguro muy bien a José Julián Barriga Bravo, es un académico de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, que es autor de un artículo muy conocido, muy polémico, hace unos años, a propósito del descabalgar a los conquistadores de los caballos. Eso fue una especie de aldabonazo en las conciencias de mucha gente, que se planteó, bueno, ¿por qué tenemos que descabalgar? Cada personaje es un personaje de su tiempo y un personaje de la mitología de su tiempo. Cristian de Berger es extraordinariamente conocido, es el ponente inaugural, abre el Congreso, es un personaje realmente importante, que ha publicado mucho sobre las figuras de Cortés y sobre la conquista americana y sobre el mundo indígena previo a la llegada de los españoles. Y para que vean que nuestra intención es que todo el mundo tenga cabilla, algunos de los ponentes que figuran a continuación han incluso criticado la figura de de Berger y han publicado trabajos en contra de las tesis de de Berger, lo cual es una manera de abrir el campo de posibilidades. De absoluto nos podemos cerrar a visiones unilaterales, tenemos que tener una amplia visión de lo que supone Extremadura, las conquistas de los extremeños y las figuras de los extremeños. Rodrigo Martínez Varás es un americanista muy conocido, que además va a tocar los temas relacionados con la visión mexicana de la conquista. Rosa María Martínez de Codes tocará temas relacionados con la figura de Cortés, después de María del Carmen Martínez Martínez, es la especialista más importante en la posconquista de México, es decir, la figura de Cortés a la vuelta de México, que es probablemente la mejor especialista, ha trabajado en toda la documentación y ha manejado toda la documentación. Alicia Mayer, bien, es otra figura que planteará desde el punto de vista de lo americano, la conquista y lo que pasó después. Esteban Miracaballos es probablemente, hoy por hoy, el más importante especialista en Cortés, es autor de dos biografías de Cortés, recientemente publicada la segunda, y de la biografía de Pizarro, publicada por la Revolución Pilla de los Pizarro. Probablemente Esteban Miracaballos es uno de los más importantes especialistas. Su visión sobre la conquista americana es una visión un poco indigenista, por lo cual, digamos que es la visión también diferente a la visión más tradicional. Miguel Rojas Muret es un militar, de los muchos militares ilustrados que hay en España, que tocará temas de la conquista desde un punto de vista militar. Ramón Tamames es la conferencia de cierre, de cierre, nuestra conferencia de cierre tocará la figura de Cortés de una perspectiva un poco globalizadora, globalizadora, y si Frido Vázquez, sin fuego, es profesor de la Universidad de Extremadura, un especialista en el tema americano, que, lógicamente, tenía que estar, por razones obvias, porque nuestra universidad está, lógicamente, vinculada al Congreso, como no podía ser de otra manera. Bien, con todo eso, lo que pretendemos es, evidentemente, trabajar la figura de Cortés. Esperemos que en los próximos dos, tres años, el Congreso sea un hito, o a partir de ahí, sea un hito, en la bibliografía de la historia de América y de la historia de España del siglo XVI, y, naturalmente, creemos que es una magnífica aportación, va a ser una magnífica aportación. En estos momentos tenemos ya unas 20 comunicaciones en firme, la fecha de las comunicaciones, que es la presentación del día 15, el 10 de marzo, y el texto definitivo deberá entregarse el día 31 de julio para proceder a su publicación. Naturalmente, la Federación y la Academia de UTE están encantados de colaborar, no podía ser de otra manera, y esperamos que la colaboración sea fructífera y que lo que para nosotros es el Congreso bianual que celebramos sea un punto y aparte, un punto y seguido de nuestro trabajo, y, sobre todo, una gran aportación a la historia de Extremadura, de España y de América. Los 4, 5 y 6 de abril, en Medellín primero y en Trujillo después, podremos reunirnos y podremos dedicarnos a estudiar las grandes figuras, la gran figura de Cortés y todo lo que trasciende a su figura. Y si alguien necesita más información, pues la página web a la que pueden dirigirse es www.medellinhistoria.com y pulsar en la pestaña de actividades, sí, sí, claro que sí, www.medellinhistoria.com y en la pestaña actividades. Si no encuentra la página, que no tendrá ningún problema, también pueden consultar la página de la Federación Extremadura Histórica, en la que tienen toda la información y, lógicamente, la página de la Fundación Juste, con lo cual hay posibilidades de acceder a la información. En todo caso, si tienen algún problema, alguna duda, pues, bueno, pues se ponen en contacto con nosotros y estaremos encantados por resolverles cualquier duda. y yo creo que me parece que es suficiente, yo creo, de charla. Si tienen ustedes alguna pregunta o alguna cuestión que plantear, pues estaremos encantados si somos capaces de contestarlas y si no están aquí nuestros compañeros para contestarlas si no somos capaces. Gracias. 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 Gracias.